Si tú le quieres, no me hagas caso, pero si ahora tú me vas a pintar, y tú diré una señal, me vas a dar. Son las minas de ella chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gustó, oh sí Son las minas de ella chiquita, oh mi hijita, que tú también me amas, oh sí Si no te gustó, no me buscas más, tu silencio me engajó Pero si te gustó, no me buscas más, tu silencio me engajó Para saber si me amara Son las minas de ella chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gustó, oh sí Son las minas de ella chiquita, oh mi hijita, que tú también me amas, oh sí Son las minas de ella chiquita, ay mi hijita, 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 ay mi hij Oh, mi vida, que tú también me quieres, así Soy una chiquita, chiquita Soy una chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así Soy una chiquita, que tú también me amas, así Soy una chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así